Escuchas Radio Cristo Rey, transmitiendo desde calle Pedro Moreno 312, Colonia Centro, en la ciudad de León, Guanajuato, México. Conéctate con nosotros en www.radiocristorrey.org Teléfonos en cabina y WhatsApp 477-787-0318 Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León. Es la flor más bella, el manto de estrellas de nuestra nación. Es la madre de los mexicanos. Conoce el misterio de Santa María de Guadalupe y la devoción que ha traspasado fronteras. Quédate con Beatriz González en Código Guadalupe 2031. Hola, bienvenidos a esta edición de su programa Código Guadalupe 2031. Pues estamos aquí en esta semana que queremos hablar sobre el mandato de la Santísima Virgen María de construir su casita sagrada. Hay muchísimas cosas que platicar sobre este tema y sobre todo que espero que podrá hacerles reflexionar sobre esta invitación de la madre. Esta petición que ella nos ha hecho a construir su casita sagrada. Soy Beatriz González y estoy muy contenta de continuar realizando estos programas para ustedes. Queridos amigos, ustedes que nos están escuchando, les invito, por favor, conéctense a través del chat y a través de nuestras redes sociales. Recuerden, esta es una producción de Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León, quien junto con Fundación Vida Florida nos hemos dado a la tarea de hablar con ustedes acerca de Guadalupe, del acontecimiento de Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac. Ahora van a ser 500 años. Dentro de nueve años, el 12 de diciembre del año 2031, estaremos celebrando este gran acontecimiento. Y bueno, pues el día de hoy les he querido que hablemos sobre la casita sagrada. ¿Qué es la casita sagrada? Bueno, pues es este mandato que la Santísima Virgen María ha hecho, como se consigne en el Mecanmo Pogua, a San Juan Diego. Y dice así. Sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada. Anda al Palacio del Obispo de México y le dirás, que como yo te envío, para que le descubras como mucho deseo que aquí me provea de una casa. Me erija en el llano mi templo. Y con esto, comienza esta historia. Es una pequeña ermita, la primera que se construye por el arzobispo, Fray Juan de Sumárraga, y esta ha ido cambiando a lo largo de los años, hasta que hoy podemos contemplar el precioso templo, grandísimo, como una gran tienda que acoge a todos los hijos de la madre, la nueva basílica. En ella se pueden albergar hasta 10.000 personas, 10.000 peregrinos, 10.000 que vienen diariamente, acuden a ver a la Santa Madre de Dios y de los hombres. Vienen de todas las regiones de México. Vienen del mundo entero. ¿Saben cuántas personas se dan cita cada año? Alrededor de 20 millones. Eso lo convierte en el santuario mariano más vivido del mundo. Y este lo tenemos aquí, en el Valle del Tepeyac, que es desde donde yo transmito. La Virgen dice, Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. Porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen. Los que me busquen, los que confíen en mí. Porque allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. Estas palabras nos llegan profundamente al corazón. nos llegan en estos momentos en donde el hombre sufre terriblemente la humanidad completa. en primer lugar, pues el tema de la pandemia que llevamos ya ¿cuántos años? Perdón. Llevamos ya dos años, justo en estos días se está cumpliendo dos años que se detectó el primer caso oficialmente ya en México. y desde entonces pues han muerto muchísimos mexicanos. Pero no solamente en México. hemos tenido la pandemia a lo largo de todos los países en el mundo. Unos han sufrido más, otros han sufrido menos. Europa, primero Asia, después Europa, después América y en América en todos, sin ninguna distinción, sin ninguna frontera. Todos hemos tenido algún familiar que ha fallecido, hemos tenido algún amigo, algún conocido. muchos han vivido ya la enfermedad, otros no. Y esto nos refiere naturalmente a épocas en donde la humanidad ha acudido también ante la enfermedad a la madre de Dios. Y esto era lo que sucedía en 1531 también. No olvidemos que Juan Bernardino, el tío de San Juan Diego, también estaba enfermo. ¿Qué es lo que se sabe que tenía Juan Bernardino en ese momento? Pues una bacteria probablemente de enfermedades nuevas para este territorio porque esta población no tenía. Él también recibe como nos contaba el doctor Asté Tosman en otro programa, él también recibe la visión de la Santísima Virgen María. Es lo que se conoce como la quinta aparición en Tulpetlac. Y se refiere también con Juan Bernardino pues que él da el nombre a ella da el nombre de quién es a Juan Bernardino. lo que podemos suponer que sucedía en aquel tiempo, en aquel momento, es que él había contraído una enfermedad que en ese momento se le llamaba cocolizil. Esta enfermedad, como les digo, pues llevaba generalmente a la muerte y ese cocolizil pues era algo que estaba quejando a los habitantes del, no solamente del Valle del Tepeyac, sino del centro de lo que hoy es México. Por otro lado, también lo que sucedía era que el obispo Fray Juan de Sumárraga había llegado a América como obispo. Sin embargo, pues encontró mucha contradicción, encontró que había quien no quería que él estuviera, sobre todo porque comenzaba a hablar acerca de los derechos humanos de los indígenas. Y pues bueno, este dolor que él tenía acerca de la evangelización, que era pues el objetivo, hace que la Santísima Virgen María tome en cuenta su solicitud de una señal. De hecho, se sabe que Fray Juan de Sumárraga había dicho, si Dios no provee de su humano, está la tierra a punto de perderse. Esto en una comunicación que se tiene consignada que estaba enviando al emperador. Y pues es también para él una señal, una señal que se queda en esta bendita tilma de San Juan Diego. Pero el mensaje no se queda solamente en la bendita tilma. El mensaje incluye también el que haya una casita sagrada. Esa casita sagrada donde él, ella nos dará todo su amor, como dice así. Anda al Palacio del Obispo de México y le dirás que como como yo te envío para que le descubras como mucho deseo que aquí me provea de una casa. Me erija en el llano mi templo. Y la pregunta es, pues esta casita sagrada es solamente un edificio físico. Esta casita sagrada es extendible a tu hogar? ¿Llegaría también a tu hogar? Contéstenos, nos encantará escucharles. Bueno, ¿cómo sabemos también de todo esto? Porque muchos han escrito no solamente en aquel momento, no solamente lo que se dejó consignado en la tradición oral, sino posteriormente. Y como hemos ido viendo los secretos en el código Guadalupe, es que hay muchas señales que con el método histórico de la convergencia de fuentes podemos saber perfectamente todos los datos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en esta serie de programas Código Guadalupe 2031. Bueno, vamos a hablar un poquito también de cómo se llega a la nueva basílica, pero antes en este segmento del programa vamos a hablar también de lo que significa el hecho de que Santa María de Guadalupe haya indicado específicamente un lugar para recibir a sus hijos, a quienes la buscan. Ella señaló que fuera justo en el llano. digamos que esto es una gran señal también desde la mentalidad indígena. ¿Por qué? Porque significa el lugar de fundación de una civilización y este lugar pues es el justo, el inicio del llano entre el Tepeyat y el llano, justo donde se da esa conjunción. y bueno pues es allí donde Fray Juan de Sumárraga manda hacer esa primera ermita. Esa primera ermita que es la que da la respuesta inmediata a la Santísima Virgen María. ¿Dónde está esa ermita? Bueno, esa ermita está, si ustedes alguna vez han ido a la Basílica de Guadalupe y si no pues tendremos oportunidad en algún momento en algún otro programa de poder hacer una grabación desde allá lo hemos dicho pero pues apenas podamos hacerlo buscaremos este como como compartirles con ustedes ya in situ esa esa visitación esa visita esa peregrinación ese caminar juntos bueno y entonces si ustedes entran a la Basílica de Guadalupe uno entra por la calzada que llevan todos los peregrinos que es la la calzada de Guadalupe y bueno pues allí cuando llega uno está una gran puerta esa puerta donde va uno entrando mano izquierda está el predio donde está la nueva basílica al fondo está la antigua basílica lo que se conoce como antigua basílica y hacia la derecha está otro templo que se llama capuchinas el convento de capuchinas después iremos platicando acerca de cada uno de estos lugares y más hacia la derecha tenemos la plaza mariana recientemente construida terminada alrededor del 2013 más o menos y luego caminamos un poco más encontramos una escultura con San Juan Diego presentándole la tilma a Fray Juan de Sumárraga franciscano y hacia el fondo vemos que hay una parte de atrás donde está el edificio de capuchinas y hacia adelante vemos el posito del lado derecho ejemplo del posito y del lado izquierdo tenemos así también derecho lo que se conoce como la capilla de indios en la parte de atrás de capilla de indios es justo donde está el altar del lado derecho hay una construcción y en esa construcción hacia abajo es donde se tiene claridad de que allí estuvo San Juan Diego y que estuvo la imagen en la bendita tilma en los primeros años bueno pues en este momento hasta vamos a un corte hasta que llegamos y pues les seguiré platicando acerca de la casita sagrada gracias gracias por estar con nosotros sigue con nosotros estás en código guadalupe 2031 hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre escúchanos e identifícate con nosotros hablamos de ti todos los miércoles 10 de la mañana conducido por Tere Vergés solo aquí por radio cristo rey la radio católica de león Semanario Gaudium nuestro trabajo es formar e informar hoy más que nunca queremos estar a tu lado porque no todo son malas noticias busca ahora tu Semanario Gaudium en tu puesto de revistas más cercanos pídelo cada semana a tu voceador no olvides que puedes adquirir tu periódico Gaudium en línea desde la página oficial gaudium.codifacleon.org cultura arquitectura estilo dogmático en un enfoque del arte sacro pasar fronteras y presentar los elementos y recintos artísticos estatales nacionales e internacionales y internacionales es alabarte escúchanos todos los sábados en punto de las 12 del día bajo la conducción de Fabián García solo aquí a través de Radio Cristo Rey la radio Católica Católica de León Católica de León Recibimos tus comentarios por WhatsApp al 477-7870318 Regresamos para seguir conociendo más a nuestra Madre Santa María de Guadalupe pues continuamos en Código Guadalupe 2031 platicando de la casita sagrada esta es una introducción hacia pues entender un poco más qué significa este mandato de construir la casita sagrada y también invitarte a ti querido querida radioescucha que podamos también reflexionar sobre cuál es la invitación que nos hace la Santísima Virgen María a nuestra vida concreta en cada día en cada historia particular en cada biografía qué te está diciendo la Santísima Virgen María acerca de construir la casita sagrada este es un llamado que también se hizo recientemente por la dimensión episcopal para los laicos en la versión la última versión del año pasado del año 2021 a que construyamos la casita sagrada y pues hay que construir la casita sagrada con nuestro trabajo en el día a día pero sobre todo en nuestro hogar la casita donde vivimos las familias esas familias que han sido fundadas por matrimonios que pues están generosos a la vida y que son cooperantes procreativamente con nuestro Señor para para transmitir la vida y bueno pues este mensaje de la dimensión episcopal para los laicos nos invita los obispos de México a que hagamos esa pues esa perspectiva y no solamente es en nuestras vidas y no solamente es de lo que sucedió en el año como digo 1531 ni tampoco de los edificios únicamente que han sido parte de la Villa de Guadalupe en el llano de Tepeyac el 12 de diciembre pues vamos vamos a la basílica o vamos a la basílica para los nacimientos para dar gracias a Dios para pedirle a la Santísima Virgen María pero lo que creen también podemos hacer que ella viva en nuestro hogar si nosotros la invitamos y como la vamos a invitar pues teniendo un hogar que sea luminoso que sea alegre que sea un hogar de acogida que sea un templo de la vida así que este es un llamado para que tu casa tu hogar también sea una casita sagrada esta llamada de construir la casita sagrada pues también debe conducirnos a cultivar en nosotros unas actitudes nuevas unas actitudes que también se vayan transmitiendo en lo social queremos ser constructores de paz queremos educar en la paz queremos hacer que las personas sean felices para poder hacer que sean felices tenemos que asegurar que todas las personas lleguen al cielo y nadie nadie puede quedar fuera porque para Dios todo es posible no con nuestros ojos pero sí con los de fe y pues él vino a salvarnos nos envió a su hijo Jesús la segunda persona de la Santísima Trinidad y pues tenemos que creer que esto es así ¿por qué? porque todo en la historia es palabra de Dios la palabra encarnada y bueno más ahora que la humanidad como les decía está viviendo estos tiempos de pandemia pero también estamos viviendo tiempos de guerra hace algunos días a finales de febrero del año 2022 la Federación Rusa invadió una nación democrática pues realmente naciente muy joven y al mismo tiempo con una gran tradición que se llama que se llama Ucrania y pues esto no es solamente de una guerra que se desarrolla en ese sitio sino que afecta a la economía global afecta a toda la sociedad en todos los países en todas las naciones nos guste o no nos guste entonces por eso necesitamos acudir a la madre de Dios y de los hombres a la Santa María de Guadalupe para expresarle nuestro cariño y nuestra devoción como madre que es no solamente de los mexicanos sino de la iglesia ella el arca de la alianza ella quien lleva a Jesús en su seno según lo que nos dice la lectura que podemos hacer de su imagen esta imagen sobrenatural que tenemos la pues la alegría de tener en la Ciudad de México y tenemos pues también esta oportunidad de suplicarle en nombre de todos sus hijos de los que no pueden viajar de los que están fuera de los que pero podemos ir todos espiritualmente hablando para pedirle que interceda por nosotros para que haya paz para que haya mejores oportunidades de vida para que haya respeto a los derechos humanos para que podamos vivir la justicia la caridad para que esa caridad el amor de Dios pueda llegar a todos los poderes tanto públicos como privados y le pedimos así que la paz y la concordia triunfan sobre el odio sobre la violencia sobre el enfrentamiento sobre la avaricia sobre todos los pecados y para que nuestra sociedad se distinga como la civilización del amor esa nueva civilización que no solamente nos invitó a hacer en el año 1531 a través de San Juan Diego y a través de Juan Bernardino y a través de Fray Juan de Sumarra sino también nos está invitando a estos 491 años también de contribuir desde nuestra vida con nuestro trabajo con nuestra forma de relación con nuestra forma de participar y no solamente es un llamado para los religiosos para los sacerdotes y para los obispos es un llamado para ti para mí para el niño para el joven para esa jovencita que cumple 15 años necesitamos hacer un esfuerzo para poder construir la paz y esa construcción la tenemos que hacer en el diálogo si tú tienes algún tú tienes algún pues alguna propuesta de cómo podemos hacer para que se haga se haga esa construcción de esta de esta casa tenemos que la queremos escuchar escríbenos por eso estamos haciendo también este programa y bueno también yo les invito a que se acerquen a la dimensión episcopal para los laicos en la versión de cada una de las diócesis veamos por ejemplo pues la necesidad que tenemos de mirar con misericordia a los demás así como la madre de Dios y de los hombres en latín manos mira si se fijan ella inclina sus ojos inclina su mirada si nos lo ha dicho el doctor hasta dos manos si nos lo ha explicado la maestra Laura Castillo y ella nos mira con misericordia lo podemos ver constamos entonces cómo seguimos esa actitud de misericordia para contemplar la realidad ni del lado ni del extremo izquierdo ni del extremo derecho sino en el equilibrio cómo vamos a contemplar la realidad de manera objetiva yo te invito a hacer esa lectura crítica esa es la primera cosa que tenemos que hacer y que podemos hacer si queremos escuchar las palabras de la Virgen también pues el tema de analizar con sabiduría es decir tratar de iluminar nuestra propia realidad e iluminar la realidad de la sociedad a la luz de la Sagrada Escritura y del Magisterio en estos tiempos es muy necesario que cuando vayas a hacer un reenvío en tu Whatsapp piense si eso construye o destruye es muy importante que aprendamos a ser constructores de paz porque esa es la casita sagrada la casita sagrada en lo social no solamente en el ámbito privado y tercero que busquemos compartir ser generosos para transformar la realidad entonces yo te invito a que si tienes un negocio a que si tienes un trabajo profesional revises que es lo que te dice Dios a la luz de la oración para poder aportar a la civilización de la muerte como sería o como va a ser esa civilización en la que tú eres ciudadano todos los laicos estamos llamados para la acción todos y los laicos organizados esto lo dice la doctrina social de la iglesia y eso es el mandato de construir la casita sagrada como dije no solamente en los edificios sino también en la acción en la vida diaria encarnando la palabra en toda nuestra vida y siendo imagen de aquel que nos creó bueno y también lo que quisiera compartirles es que les estaba hablando acerca de cómo llega uno a la basílica ojalá hayas tenido oportunidad de estar cerca pero cuando uno ya entra y encuentra hacia el lado derecho que está este templo como digo se llama parroquia de indios lo que sí se sabe por no solamente las piedras sino por todas las fuentes que han dicho y han hecho es que pues bueno allí es donde se apareció la virgen la virgen entre el 9 y el 11 de diciembre de 1530 y pues ahí muy claramente también ella indica y se consigue en el Nicarno Pogua que ella quiere y desea que se le construya una casita sagrada un templo es decir una iglesia en cuyo centro se manifieste se ensalce y se ofrezca al único y verdadero y sino Dios y Señor su amado Hijo recordemos que ella está explicando a catecúmenos en realidad esto y entonces esto va a ayudar también a que pues comience a permear la evangelización y esta evangelización que ella apoya de lo que están haciendo ya los evangelizadores los franciscanos y posteriormente de las órdenes mendicantes que se que pues embarcaron en la evangelización en el continente de la esperanza como nos llamó San Juan Pablo II ¿no? pues también este mensaje también nos está pues hablando desde nuestra mentalidad actual es decir ella ser fuente y a la vez representación viva de una civilización del amor de un de ese amor de Dios y por eso la imagen portentosa que está allí custodiada sigue siendo una señal y un testimonio del infinito misericordioso amor de Dios para el mundo entero vamos a creernos vamos a verla vamos a pedirle vamos a hacer que nuestros corazones estén fuertes para vivir lo que sea y para provocar ese diálogo mucho hemos hablado también de San Juan Diego y hemos hablado también de las situaciones y los acontecimientos que fueron en ese momento pero porque ella está pidiendo una casita sagrada porque esa casita es la casita de la familia de Dios la casita de la iglesia en cuyo centro está Jesucristo Jesucristo en la Eucaristía en la Eucaristía está Jesucristo es Jesucristo no solamente es una cosa exterior sino allí está en ese sacramento que es el sacramento central de este templo que nos pudo y eso es lo que tenemos que hacer poner nuestro corazón como un tabernáculo del sacratísimo y amablísimo corazón de Jesús para que él esté con nosotros dijo también el Papa Francisco delante de Dios solo se permanece si se es pequeño si se es huérfano si se es mendicante el protagonista de la historia de Guadalupe y el protagonista de la historia de salvación es aquel mendigo el Papa Benedicto XVI también en sus visitas a México nos habló que el resucitado es el nuevo templo el verdadero lugar de contacto entre Dios y el hombre entonces no solamente es un mensaje para Juan Diego Guadalupe es un mensaje para ti y para mí ¿cómo vamos a hacer nuestra casita sagrada? tenemos que comenzar por nuestro corazón tenemos que abrirnos hacer ese tabernáculo cada día del amor de Jesús ¿y cómo? amando con todo el corazón con todo el alma con todas nuestras fuerzas al prójimo como a uno mismo entonces pues bueno amigos si queremos hacer la casita sagrada pues tenemos que comenzar por pedir perdón y otorgar ese perdón que todas las deudas queden saldadas ¿te animas? vamos a hacerlo bueno piensa piensa entonces ¿qué es lo que vas a hacer? ¿cómo vamos a comenzar a participar en esta celebración hacia los 500 años pidiendo perdón? hay que pedir perdón a los padres pedir perdón a Dios en primer lugar naturalmente pero también pedir perdón por ti mismo y a ti mismo aceptar todo lo que no te gusta ¿lo has pensado? ¿sabes lo que es o va a ser en tu vida? escríbenos mándanos mándanos tu opinión sabemos que de esta manera comenzamos a construir en acción en pensamiento la casita sagrada vamos a un corte y regresamos sigue con nosotros estás en Código Guadalupe 2031 hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre tú no eliges a tu familia ellos son un regalo de Dios para ti como tú lo eres para ellos porque la familia es muy importante queremos dedicarle un espacio para conocer más sobre ella cómo afrontar los problemas buscar la unión y solucionar las dificultades este es tu programa nuestro espacio familiar conducido por el padre José Refugio Ávila no te lo pierdas todos los martes a las 12 del mediodía solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León mira cómo se aman así como los primeros cristianos que se diga eso de nosotros conoce más sobre la vocación a la vida consagrada y sobre todas las congregaciones religiosas que hay en nuestra arquidiócesis de León sabes que son los votos religiosos y la vida en comunidad entérate aquí qué son y cómo se viven en nuestro programa coinonía síguenos todos los lunes en punto de la una de la tarde aquí por Radio Cristo Rey porque la radio evangeliza tus sentidos recibimos tus comentarios por whatsapp al 477-787-0318 regresamos para seguir conociendo más a nuestra madre Santa María de Guadalupe continuamos en tu programa Código Guadalupe 2031 soy Beatriz González conductora y también pues bueno quiero agradecer muchísimo a Radio Cristo Rey como siempre a Ricardo Flores que está en los controles quiero también en la producción sobre todo que es un trabajal y quiero también agradecer a Tere Verges que pues ella como directora de esta de este canal de comunicación tan importante y tan necesario en nuestros días muchísimas gracias a todos porque nos siguen porque están pendientes de nosotros les agradecemos de verdad porque esta aventura no sería posible sin ustedes y bueno también pues agradecemos a nuestro señor Alfonso Cortés el padre Marcos muchísimas gracias también por por este espacio y continuamos continuamos en este tercer segmento acerca de la casita sagrada estamos hablando en esta manera de introducción para todos los temas que tendremos más adelante hay muchísimo que hablar sobre la Virgen de Guadalupe muchísimo que hablar sobre los acontecimientos pasados y sobre todo pues lo que ha sucedido en estos casi 500 años 491 y los que nos quedan parece mucho tiempo pero no lo es ¿por qué? porque nueve años pues pasan muchísimas cosas a la velocidad de la luz casi es la historia y pues ojalá que todos podamos todos podamos entrar a pues a vivir esta a celebrar esta fiesta bueno vamos a seguir hablando como les dije sobre la casita sagrada veamos quisiera que viéramos qué fue lo que y por qué la Santísima Virgen María expresa que desea la edificación de una casita sagrada para entregar su amor persona y para que allí esté Jesús porque Jesucristo ella pues es solamente portadora de Jesús dice el Papa Benedicto XVI sólo de la Eucaristía brotará la civilización del amor que transformará Latinoamérica y el Caribe para que además de ser el continente de la esperanza sea también el continente del amor esto pues lo dijo el Papa Benedicto XVI en un momento muy importante en la historia de la Iglesia que es el discurso inaugural de la reunión de la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Brasil el 13 de mayo del año 2007 por lo tanto entre lo más importante y lo que es más novedoso de descubrir es que entendamos y analicemos cómo es que Jesucristo se encuentra con cada persona se encuentra contigo y conmigo pero en esta particularidad por medio de Santa María de Guadalupe y lo hace ella con San Juan Diego en el preciso momento de una de las más importantes fiestas que celebraba el pueblo náhuatl era una celebración litúrgica muy semejante a la Pascua judía pues él es la Pascua eso es lo que nos viene a decir ya que él es el Cordero degollado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que nos limpia con su sangre y que se sacrifica ofreciendo su vida en la cruz signo del máximo amor por el ser humano y es precisamente desde esa cruz donde él nos entrega a su madre como nuestra madre recuerdas este este capítulo donde este versículo donde le entrega Juan aquí a tu madre y a su madre le dice aquí a tu hijo bueno pues así nos lo entrega y dice también la historia pues que es en esta es en este hecho donde Jesucristo pasa de la pasión a la muerte y de allí a la resurrección y esta es lo que le llamamos la Pascua Florida es nuestro Redentor y Salvador el dueño de la vida y así sucede en el momento de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe esa mujer de Adviento embarazada mujer de esperanza mujer apocalíptica mujer que está centrada totalmente en su amado hijo todo esto como lo hemos venido diciendo se explica en los signos de su vestido en los signos en sus ojos en lo que podemos encontrar en sus ojos etcétera y bueno pues esta esta forma de inculturación también al entrar en la historia del pueblo náhuatl en un momento donde hay una fiesta que se llama Panquetzalistli o la Pascua Principal de los indígenas también es una manera de conectar con la historia y con nuestra historia de vida ella viene entonces con una verdad grande y poderosa una verdad maravillosa el verdaderísimo Dios no está alejado jamás de ninguno de nosotros sino que viene en su inmaculado vientre para entregarse completamente a la persona que busca aquella que busca la verdad ella viene en cinta ella no viene sola sino que es Dios mismo quien viene junto con ella ella su madre es un sagrado inmaculado del verdaderísimo Dios una mujer que espera un bebé según pensaban los indígenas significaba que era quien esperaba la síntesis de la energía que estaba dispersada en todo el cosmos y en este caso con la imagen de Santa María de Guadalupe es más que claro ella no espera esa síntesis de la energía dispersa en el cosmos sino que ella es la madre del dueño del cielo y de la tierra del punto y del lejos y por lo tanto también ella es el arca viviente de la alianza portadora de un regalo de vida para todos sus hijos para toda la humanidad pues este encuentro que se da también en su momento al romper el alba del sábado 9 de diciembre de 1531 en el cerro de Tepeyac que por cierto significa cerro punta o cerro corazón Juan Diego contempla con asombro el rostro de la madre de Dios quien en su vientre virginal y esto lo sabemos por la señal de su peinado un peinado suelto sin un sin un tipo de recogido del pelo de ella pues también esto es una señal para el que la ve el que lo conoce desde la mentalidad indígena y eso hace también que cualquiera de esta mentalidad pueda entender que ella es la madre de Dios lo podemos ver también como Laura la maestra Laura Castillo nos explicó en la flor del Naui Olim que está en el centro y también podemos verlo en la imagen sabemos que está en cinta porque tiene la cinta a la altura de la parte alta de su de su tórax y se ve el embarazo bueno y recordemos lo que le dice que comenzamos al inicio hablando sobre Nicanu Cogua dice la Virgen de Guadalupe lo que le está pidiendo a San Juan Diego mucho quiero mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada en donde lo mostrae a él lo ensalzaré a él al ponerlo de manifiesto lo ofreceré a él a todas las gentes en todo mi amor persona a él que es mirada compasiva a él que es mi auxilio a él que es mi salvación eso no lo está diciendo entonces ¿cómo hacemos para construir esa casita sagrada en este momento particular de la historia? ¿cómo lo hacemos tú y yo? no solamente por el hecho de peregrinar a Guadalupe hoy puedes peregrinar de forma digital gracias a las benditas redes sociales que también yo creo que hay una cosa muy interesante en este tiempo y es que debido a la pandemia como hemos dicho que la humanidad sufre también podemos ver cómo nos podemos acercar espiritualmente y para Dios no hay imposibles eso no quiere decir que dejemos de lado de recibir los sacramentos que solamente son presenciales eso lo podemos hacer pero en tu oración misma aún si vas a tu parroquia puedes estar pensando en acudir con tu imaginación al santuario guadalupano al santuario católico más visitado del mundo al santuario mariano más visitado del mundo y ahí es donde ella pidió también pues hacer esta casita y ella también dice que lo va a hacer y que va a estar ahí y que pide allí de esta manera porque en verdad yo me honro en ser tu madre misericordiosa tuya y de todos los hombres que vivís juntos en esta tierra y también de todas las demás variadas estirpes de hombres los que me amen los que me llamen los que me busquen los que confíen en mí porque ahí en verdad escucharé su llanto su tristeza para remediar para curar todas sus diferentes penas sus miserias sus dolores estoy citando al nicánimo powa en los versículos 29 y 32 santa maría entonces nos está invitando a hacer esta casita sagrada cómo fue esta primera ermita esta primera ermita podemos se consigna en un anónimo en el códice ramírez su origen de los mexicanos que dice así hagamos en aquel lugar del tunal una ermita pequeña donde descanse ahora nuestro dios y cortando céspedes los más gruesos que podían de aquellos carrizales hicieron un asiento cuadrado junto al mismo tunal para fundamento de la ermita en la cual fundaron una pequeña y pobre casa a manera de un humilladero cubierta de paja es precioso que así haya puesto esta pequeña semilla de ese lugar de encuentro y por eso podemos hoy acudir no solamente físicamente sino como les digo también acudir a lo mejor acudes una vez en la vida pero ojalá puedas venir te invitamos a la ciudad de México al arquidióces primada de México a que por lo menos una vez al año en tu vida o en tu vida pero una vez al año este vengas a la basílica y recordando esto que estoy platicando trae a tus nietos trae a tus hijos celebren las fiestas vengan acá está la santa madre de Dios con esta imagen que hemos estado estudiando con este acontecimiento con todo lo que ha sucedido en la historia y ella está aquí para escuchar nuestro llanto para escuchar escuchar nuestra tristeza para remediar y curar todos nuestros males que más importante momento en la historia que podamos acudir a ella siempre y en todo momento hay otra cosa muy interesante también y es que esta esta misión que le encarga a San Juan Diego no solamente se le encarga a él de una manera sino lo que le encarga a San Juan Diego es que vaya a ver a lo mismo y dice así bueno nos queda claro que está en el centro está siempre Jesús en un templo y que esta es la edificación como decía de esa civilización del amor misericordioso de Dios dice la humilde sierva de Dios a San Juan Diego ve ante el obispo y le dice bueno y hay que tener en cuenta que al decidirle que vaya al obispo le dice así y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa anda al obispo al palacio del obispo de México y le dirás como como yo te envío para que le descubras como mucho deseo que aquí me provea de una casa me erige en el llano mi templo todo le contarás cuanto has visto y admirado y lo que has oído eso se consigna en el versículo 33 del Nicanopogo y entonces San Juan Diego acude para los ya lo hemos dicho en otros programas pero para los que no lo han escuchado les cuento si tú vas llegas al Zócalo de la Ciudad de México tienes te paras desde la calle de Madero y vas a llegar un poquito hacia hacia la izquierda digamos de la plaza con el Palacio Nacional enfrente hacia la derecha está la avenida 20 de Noviembre es una gran avenida esta calle en Madero pequeñita es la que viene desde el cruce de donde está Palacio de Bellas Artes y la Torre Latinoamericana para que te ubiques y del lado izquierdo vas a tener la Catedral la Catedral de México bueno pues al fondo hay una calle que se llama Moneda del lado izquierdo te va a quedar el este Templo Mayor y en el segundo predio del lado izquierdo frente Palacio Nacional en la parte de la entrada lateral está lo que es el antiguo Palacio de Larzobas hasta allí fue San Juan Diego caminando desde el Tepeyac pero él iba a Tlatelolco no lo olvidemos entonces eso es lo que ella hace le pide que vaya ante el Obispo para pedir su aprobación y sobre todo para que se hagan juntos esa construcción la tenemos que hacer laicos con nuestros Obispos y la pregunta es ¿qué te tienes que quedar? ¿qué vamos a hacer? ¿qué vas a hacer para construir esa casita sagrada con tu vida en este día? bueno pues vamos a una pausa se nos ha acabado nuestro tercer segmento y volvemos soy Beatriz González es un gusto estarlos escuchando y hablando con ustedes en Código Guadalupe 2031 sigue con nosotros estás en Código Guadalupe 2031 hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre descubre más de la vida sacramental y la sociedad conoce más de nosotros de los detalles que son importantes en la cotidianidad escúchanos todos los miércoles en punto de las 9 de la noche vida sacramentos y sociedad solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León católica de León si corremos por la vida ¿por qué no correr una cuadra? saltar murales volarse la barda y mover los pies chutar y bailar luchar por ser los mejores y levantar la copa esto es 2 en el área escúchanos todos los viernes en punto de las 2 de la tarde solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León la novela son letras al viento ya sabes que puedes jugar todo lo que el cuento son letras al viento en ese momento el cuervo estaba picoteando el queso que había puesto en la rama la ciencia son letras al viento la poesía son letras al viento no escucho mi voz solo un eco en el horizonte son letras al viento que alcanzamos para ti y te las mostramos de las manos de sus autores de las editoriales y de los propios lectores todos los sábados a la una de la tarde claro por Radio Cristo Rey recibimos tus comentarios por whatsapp al 477 787 0318 regresamos para seguir conociendo más a nuestra madre Santa María de Guadalupe soy Beatriz González y continuamos para terminar este programa de Código Guadalupe 2031 el día de hoy estamos hablando acerca de esa casita sagrada y como nosotros podemos construir la casita sagrada ese templo que nos está diciendo la Santísima Virgen María a través de San Juan Diego y que no solamente se refiere a ese momento particular en la historia en 1531 sino también a nosotros en este tiempo y bueno pues ya para despedirnos quedarnos con con estas ideas hemos hablado pues del mandato que nos da la Santísima Virgen María en el Nicar Mokohua consignando acerca de la fundación de la civilización del amor a través del establecimiento de ese templo esa construcción de esa casita sagrada y bueno pues la referencia es cómo construyes tú en tu vida en este tiempo que tanto necesita la humanidad en este tiempo de pandemia pues ya llevamos dos años de pandemia y también pues en este tiempo de guerra donde el equilibrio geopolítico y social de la humanidad se ve alterado por la invasión de la Federación Rusa al país de Ucrania bueno entonces vamos a pensar un poquito en lo que sucedía en ese momento con San Juan Diego San Juan Diego y su tío Juan Bernardino Juan Bernardino enfermo de Cocolisti y por otro lado también el entender cómo la Virgen habla a San Juan Diego pero también a Juan Bernardino Juan Diego no es un hombre joven Juan Diego es un hombre ya en la plenitud de su vida ya rebasaba los 50 años y Juan Bernardino pues era el tío que tomaba cargo haga su cargo en la casa de su hermano y esa era pues como el tutor el abuelo el sabio de la familia de la que provenía San Juan Diego Juan Bernardino estaba enfermo y ese día se había dedicado era lunes se había dedicado a buscar un médico para lograr la curación de su tío sin embargo pues bueno a pesar de esto la Santísima Virgen María le insiste en que llevara la señal al obispo y Juan Diego no estaba haciendo eso imagínense la contradicción y yo pienso que es lo mismo que nos toca a nosotros reflexionar estás haciendo lo que Dios te pide ¿qué es lo que Dios nos pide? pues lo que Dios pide en tu vida has estado analizando estás preocupado por la economía de tu hogar de tu familia por tu trabajo por alguna enfermedad recordemos lo que la madre nos quiere decir hoy y recordemos también y veamos lo que sucedía con Juan Diego y Juan Bernardino pues primero el pueblo indígena veía que había una ruina en cuanto a su cultura que había un sometimiento había una división estaban vencidos al mismo tiempo pues también había mucha enfermedad estaba también pues esta estas iniquidades de hecho el mismo obispo cuando llega a América sucede lo mismo se encuentra en esta situación de dolor hubo quien intentó atentar contra la vida de los misioneros que continuamente estaban en esa situación pero también contra el obispo Sumárraga y había pues niños huérfanos consecuencia de la guerra había pues no solamente hijos de españoles o hijos de españoles e indias e hijos de indios sino también había pues mucha pobreza y mucha miseria entonces pues llega Juan Bernardino a esta enfermedad que representa muchísimo y Juan Diego a quien le pide que vaya que le suplica que vaya por un médico por un sacerdote Juan Diego pues está preocupado pensemos ahora mismo cómo nos encontramos nosotros cómo te encuentras tú y esa es la invitación justo a vivir esta conversión que Juan Diego buscando también torcer el camino y tratando de evitar a la Santísima Virgen María recibió de la Santa Madre de Dios no nos alejemos no nos alejemos de Juan Diego esa es mi imitación no nos alejemos del camino no nos alejemos del camino que nos mostró San Juan Diego que es hacer lo que Dios nos dice buscar cumplir con el mandato que la Santísima Virgen María le pidió y qué es lo que le pidió pues construir la casita sagrada y al mismo tiempo esa casita sagrada para que todo el mundo pudiera ahí ver y reconocer y recibir el infinito amor misericordioso de Dios por eso la Virgen María no lo deja solo ni en su angustia ni en su dolor ni en su sufrimiento y eso es lo que tendríamos que hacer buscar buscar cómo vamos a construir nuestra casita esa casita sagrada que es con nuestra vida para compartir y para sobre todo para ayudar también en todo aquello que nos aleja en los medios de comunicación en la sociedad en el día a día y esa es nuestra invitación en Código Guadalupe 2031 y la razón por la cual estamos hablando del tema de la casita sagrada pues esto ha sido este programa con este tema por favor escríbanos nos gustará escuchar de ustedes y estamos en comunicación gracias por acompañarnos nos vemos a la próxima Código Guadalupe 2031 es una producción de Radio Cristo Rey en colaboración con la Fundación Vida Florida gracias por acompañarnos te esperamos la próxima semana a la próxima CC por Antarctica Films Argentina